¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí una vez más, ¿con quién? Con Víctor Viningo, como dice acá abajito, el perro más sabroso, culto, inteligente de la televisión peruana y de más guapetona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hecho! ¡Va para allá! Bueno, 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 empezamos, empezamos, empezamos con todo, con todo, con todo, como siempre, con toda la mejor actitud. Bueno, hablamos ahora un poco en serio de la situación, pues la semana pasada no había lugar donde no se hablara de las cosillas que pasan en esta sociedad que tenemos, de la infidelidad de famosos, pues esta semana ahora se trata de otro futbolista famoso, ¡ay, ay, ay! Y quien, al parecer, se victimiza luego de haber firmado un contrato que no quiere cumplir, ¡ah! ¡Ah! Pero la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto los programas de espectáculos pueden explotar la desgracia ajena? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso no somos los mismos que reclamamos por una televisión con valores? ¡Ah! ¡Dilo! ¿Qué es lo importante de lo banal? Por eso hemos traído a sus pantallas un intelectual, un hombre que hace docencia en comunicaciones. Me refiero nada más y nada menos que a Pedro Córdoba, quien forma a futuros comunicadores del país. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Pedro Córdoba, adelante! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Muy contento de estar con ustedes en este programa sin repartija y presto a poder responder todas las consultas que ustedes planteen. ¡Ajá! Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, querido Pedro. Pero bueno, vamos al grano del asunto, vamos al chupo, al chupo del asunto. Bueno, en mi preámbulo hablaba sobre la responsabilidad de los comunicadores de filtrar el contenido valioso de lo banal. Dime tú, ¿cuánta responsabilidad le toca al comunicador de un medio de comunicación? Yo creo que es fundamental y una de las características que debe tener un comunicador justamente es ese trabajo ético, ese respeto escrupuloso por los datos, por la información. Y creo que a la larga es lo que le va a permitir sobrevivir o subsistir en esta nueva realidad donde todos tenemos un dispositivo a la mano y donde hace algunos años se hablaba del periodismo ciudadano. Entonces, lo que va a distinguir es justamente el manejo que se le da, ese manejo profesional. De lo contrario, en esta realidad donde la gente ya no compra periódicos o no escucha radio como antes, probablemente vamos a tener problemas. ¡Ay! Totalmente, totalmente. Pero bueno, si la televisión es un reflejo de la sociedad, ¿esto quiere decir que hay una pobreza de valores y de contenido en la sociedad? ¡Dímelo! Pues es interesante porque de alguna manera yo no diría que son cosas distintas, o sea, no son espacios distintos. Hasta cierto punto la sociedad es el reflejo de esa televisión y la televisión es el reflejo de esa sociedad. ¡Claro! Esto es como el huevo y la gallina. No me atrevería a culpar. Creo que de alguna manera las noticias o las informaciones no son productos inocuos, sino responden a una dinámica cultural. Finalmente, ese periodista o ese presentador o ese comunicador tiene la misma idiosincrasia que cualquiera de los que está en la sociedad. Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida. Ajá, pero en ese sentido, ¿por qué crees que se da este fenómeno si existen profesionales que ingresan de las aulas con una deontología bien aprendida? ¡Tela! Es interesante tu pregunta porque yo creo que algunas veces hay una idealización del periodista y eso es lo que me encargo, por ejemplo, a hacer en mi labor docente. Yo siempre les digo a mis alumnos que el periodista no es un Superman, no es un ser, vamos a decir, extraño, diferente. No, como cualquier persona tiene sus pareceres, sus perspectivas, sus filias y sus fobias. Ajá. De una manera que no tendría por qué exigírsele ser objetivo en todo el sentido de la palabra. Es más, hay muchos autores que cuestionan el tema de la objetividad, que es tan repetitivo en los medios cuando se dice hay que ser objetivo. Ajá. La pregunta que yo me atrevería a hacer es, ¿es posible ser objetivo? Qué interesante. ¿Pero es posible o no? ¿Tú qué dices? Desde mi punto de vista es muy difícil llegar a ser objetivo plenamente. Yo creo que todo periodista debe tener el anhelo de tratar de ser objetivo, pero llegar a la objetividad pura, yo podría decir que no hay. Es como, está claro que mentir está mal. La pregunta es, ¿podemos vivir sin mentir? Ojo que no me refiero a las mentiras delictivas, sino a los que a algunos le llaman mentiras prosociales. Entonces, está claro que ser objetivo es ideal. Eso no se discute. El problema es, ¿se puede ser? Ajá. Interesante, interesante el cuestionamiento. Un análisis muy interesante. Pero bueno, vamos con lo importante. Mucha gente de esta parte del mundo vive ajeno a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dime tú, ¿qué repercusiones puede tener para nuestras vidas? Bueno, vamos a hablar rápidamente de datos, porque los datos ayudan. China invierte en el Perú aproximadamente 13 mil millones de dólares. El puerto de Chancay representa un promedio de mil y pico, mil trescientos millones de dólares. China es el mayor inversor en América Latina hoy. Y el Perú es de los países donde más está invirtiendo, para no decir que es el país donde más invierte. Son mil trescientos millones de chinos. El chino mandarín es el idioma que más se habla. No es el idioma de la ciencia, pero es el que más se habla. Por lo tanto, yo creo que con esos datos tenemos que mirar a China como un protagonista fundamental de la realidad internacional y al ser un protagonista tenemos que tenerlo en cuenta. La geopolítica busca explicar todas estas bovidas. Por una parte, bueno, Estados Unidos desde el 2018 viene imponiendo sanciones comerciales a China. Esta, por su parte, se ha dedicado a invertir en los principales puertos del mundo. Y como tú bien lo dices, Perú no es la excepción. Pero dime una cosa. Acá son quitados. ¿Por qué Estados Unidos y China se comportan de ese modo? Dile. Yo creo que es un juego de poder, ¿no? Es decir, hasta el año 91, 89 con la caída del muro de Berlín, 91 con la perestroika, teníamos un mundo bipolar. Teníamos la famosa Guerra Fría. En los últimos, del 91 en adelante, hemos tenido prácticamente una hegemonía norteamericana. China ha crecido y creo que aquí hay dos actores que no soportan que exista otro actor. Es decir, creo que Estados Unidos se acostumbró a la individualidad y China emerge como un país que tiene unas formas extrañas o poco ortodoxas de actuar en este caso porque vemos que tiene una economía capitalista pero un gobierno poco democrático. Entonces, tiene una mezcla extraña, ¿no? Pero dime tú, ¿en qué otras partes, en qué otras partes de Latinoamérica China viene invirtiendo en puertos? ¿Y cuál es su finalidad? Pues, más que en puertos propiamente, China está invirtiendo en diferentes rubros y en América Latina, Venezuela le debe en gran medida dinero y propiedades y terrenos y diferentes ámbitos a China. China está invirtiendo en Argentina, China está invirtiendo en Centroamérica, se está acercando a un gobierno nicaragüense poco dado a la democracia. Entonces, China cada vez está más presente y no nos hemos dado cuenta y China ha ido iniciando este dominio y este protagonismo, más que dominio, diría yo. Dime, ¿a eso le llama la nueva ruta de la seda? Claro, es la nueva ruta de la seda que ya no solamente se ve en América Latina, sino en gran parte de Europa, ¿no? El puerto de Hamburgo, en Alemania, por ejemplo, está invadido de dominio chino, ¿no? Los chinos han invadido Alemania, han invadido España, en el sentido de que sus productos llegan a estos lugares y en gran medida también su dominio en cuanto a propiedades, ¿no? Pero dime una cosa, ¿qué implicancia tiene para el mundo que China tenga, digamos, esta presencia en los puertos más importantes? Yo creo que la preocupación nace por la forma como ellos entienden el gobernar. Digamos que cada vez hay una democracia mucho más precaria en el planeta. O sea, cada vez la gente no valora la democracia. Si uno mira el latinobarómetro en esta parte del planeta, va a darse cuenta que la gente prioriza otros aspectos, seguridad, empleo, y le da igual a la democracia porque algunos no lo han vivido gobiernos dictatoriales. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que el grave problema es que la gente, en este caso con el modelo chino, pues termine por, de alguna manera, bajarse la idea de los valores democráticos. Creo que eso va a ser en algún momento algo así como los ideales de tener un partido político. Hay una ideología de crisis. Entonces, alguien va a decir, ¿para qué sirve la democracia? Interesante. Pero dime, por otro lado, la guerra entre Rusia y Ucrania no parece tener fin. ¿Qué busca Rusia? ¿Cuál es su objetivo? A ver, interesante tu pregunta porque la guerra Rusia-Ucrania pareciera que ya no existe. Ahí se da el fenómeno de los temas, ¿no? Es decir, el caso de Israel y Gaza ha desplazado y hoy casi ya no se ven en los medios, pero la guerra sigue y, de alguna manera, los ucranianos están preocupados porque se están quedando sin armas y Occidente está demorando justamente en brindarles las armas. Hay un problema ahorita en la frontera con Polonia. Se está, de alguna manera, distanciando Ucrania del apoyo que Occidente le estaba dando y eso está haciendo que en los próximos meses los propios ucranianos crean que va a ser bastante duro. ¿Qué busca Rusia? Yo creo que busca lo que usualmente buscan las grandes potencias, aunque con diferencia con Estados Unidos. Es decir, Ucrania es un país que fue parte de la Unión Soviética y que en su momento se quedó claro que no pertenecería a la Unión Europea. En este caso, hoy es brazo aliado de la Unión Europea, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Si bien no es miembro, pero es apoyado. Entonces, Rusia siente lo que sentiría probablemente Estados Unidos si México en su momento se hubiese sumado al Pacto de Varsovia, que ya no existe, pero como para hacer una analogía. Muy interesante. Dime, ¿pero cómo afecta esta guerra? Un poco para explicarles a los jóvenes esta guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, nos afecta en varios ámbitos, ámbitos que están ligados. Por ejemplo, esta zona de Ucrania es una zona rica en cereales. Entonces, varios de los commodities que son estas materias primas o insumos comienzan a subir de precio, ¿no? El tema de la energía, que de repente aquí no lo hemos sentido tanto por tener otras energías alternativas. Pero Europa hoy sufre el tema de la energía, que en gran medida llega desde la dependencia rusa, era muy grande. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con la parte comercial. No te olvides que en gran medida somos países dependientes. No es que nosotros fabricamos productos. Entonces, se encarece todo y se hace más difícil justamente tener productos a menor precio. Entonces, nos afecta indirectamente, pero nos afecta. Hace unos días, bueno, conversando con otro experto en seguridad para Latinoamérica, Dardo López Dolce, señalaba que es precisamente el eje del mal, representado por China, Rusia e Irak. ¿Coincides que hay un plan para desestabilizar las democracias latinoamericanas a través de financiamiento a dictaduras en nuestra región? No me gusta hacer teorías conspirativas, pero no es gratuito lo que estamos viviendo. O sea, yo creo que tanto Estados Unidos como China juegan una dinámica geopolítica y tienen una, más que estrategias, diría yo, estratagemas. No, plantean Arditz y plantean seguramente aspectos ligados a cómo deben moverse. Entonces, no me sorprendería que dentro de ello esté la agitación, o sea, el impulso, el estímulo indirecto. Estados Unidos lo ha hecho en su momento y lo ha hecho Rusia y lo hace China y es la historia que marca justamente cómo sirve la propaganda muchas veces o sirve justamente inmiscuirse en asuntos de otros de manera indirecta. Cuando el Ejército Rojo invade Afganistán, Estados Unidos no necesitó meterse directamente, ¿no? Armó a Osama Bin Laden y se inició la IJAT. Entonces, no me sorprendería que China haga lo mismo porque está dentro de lo que usualmente, lamentablemente, se hace. Bueno, pero la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas tampoco parece cesar. Hace poco el presidente de los Estados Unidos intentó sin éxito que Israel dejara de atacar al sur de Gaza. ¿Crees que es una masacre? ¿O es consecuencia de la estrategia para acabar con los terroristas? A ver, creo que las dos cosas. O sea, yo creo que se está haciendo uso de una fuerza que está generando muerte de civiles y creo que también es legítimo la defensa de Israel, pero las formas son importantes, ¿no? Creo que las formas son importantes. Israel debe acatar, de alguna manera, las sugerencias que le ha hecho Estados como Nueva Zelanda o Australia. Para no hablarte de Lula, ¿no? Porque ahí hay un tema ideológico. Lula acaba de disparar un misil contra Israel y Israel lo ha declarado persona no grata, ¿no? Lula acaba de, de alguna manera, hacer una comparación entre lo que hizo Hitler e Israel, ¿no? Entonces, se excedió y evidentemente Israel responde. Pero sin llegar a esos excesos, creo que en este caso Israel debería hacer caso a sugerencias que le han dado gobiernos más sensatos como Nueva Zelanda, como Australia, porque está claro que si ataca zonas densamente pobladas, más allá de que cada vez pues las armas las hacen con una modernidad y una capacidad de llegar al punto, siempre hay una repercusión y que la sufren civiles. Entonces, yo sí creo que ahí hay excesos y más allá de lo legítimo que puede ser la defensa del Estado de Israel. Tengo una duda. La televisión, tal como la conocemos, está en crisis. Hay reportes que los videos on demand, como Netflix o Disney Plus, gozan de popularidades, pero no son tan rentables para estas compañías. Dime una cosa. ¿Cuál crees que será el futuro de la televisión, de la televisión, de la TV? A ver, es interesante. Vamos a hacer un ejercicio de perspectiva. Yo creo que la televisión evidentemente va a tener que cambiar cierta forma, pero digamos que ya lo está haciendo. Hay un canal de televisión que antes era de antena caliente, hoy día ya no se ve tanto, que a las 5 de la tarde o 5 y media transmite una serie de los años 80, Los Magníficos. A las 6 y media transmite El Auto Fantástico. Yo creo que algunos canales ya se dieron cuenta cuál es su público objetivo, su target. Hay otro canal que transmite novelas del año 98. Cuando existía Internet Doméstica. Entonces, creo que la televisión, por un lado, tiene que encontrar sus nichos, sus segmentos, como lo ha hecho siempre. O sea, la historia de los medios de comunicación no es una historia de desaparición de los medios, sino de adaptación. Cuando apareció la radio y existía el periódico, el periódico se adaptó. Cuando apareció la televisión, la radio se adaptó. No es que desaparece. Entonces, creo que esto va a terminar justamente en una adaptación. La televisión en algún momento va a tener que cambiar. Ya lo está haciendo. Va a tener que elegir, va a haber una fragmentación. Grupos que se van a dirigir a millennials y a centennials y contenido que se va a dirigir a los que son de mi generación, los X o a los baby boomers. Entonces, ahí yo creo que va a haber cada vez un ejercicio más de segmentación, pero no creo que la televisión va a desaparecer. Sí creo que las formas van a cambiar. Está claro que cuando yo les pregunto a mis alumnos si ven noticieros, no ven noticieros, por más que son comunicadores. ¿Qué ven? Redes sociales. TikTok. Ahí se enteran. No escuchan programas de radio. Mis hijos no detectan los canales con el nombre de Canal 4 o Canal 5. Eso está claro. Esa es la realidad. Es de nuestros tiempos. Pero la televisión va a tener que tomar cartas en el asunto y ya lo está haciendo, me parece. Ajá. Bueno, continuamos. Porque ahora me gustaría un poquito ir hacia el régimen ruso. La muerte del principal opositor al régimen ruso, Alexi Navalny, bueno, señala a Putin como responsable. Es la primera vez que se le implica con ese tipo de delito. Bueno, evidentemente, esto pareciera la frase ladra, tiene cuatro patas, tiene cola que es. Bueno, apunta todo a que es el régimen de Putin. No te olvides que lo enviaron a Navalny, a un gulag. O sea, unas prisiones propias de otros tiempos, ¿no? Entonces, en esas zonas de frialdad y de un trato poco humano, para no decir a nadie. Ya había algo ahí, ya había algo. Ya era evidente que todo, todo apuntaba a este tipo de prácticas. Que, ojo, ya se han dado en el pasado. Claro, lo habían tratado de venenar, ¿te acuerdas? A diferentes disidentes, ¿no? Porque, y digo disidentes en el buen sentido, porque no es que eran disidentes que habían tomado las armas. Simplemente gente que había señalado su punto de vista contrario a Putin. Entonces, Navalny es ese tipo de políticos identificados con la oposición y que, de alguna manera, fue recluido por un periodo de tres años y pico y que lo mandaron, pues, en unas condiciones lamentables. Y yo creo que la historia muchos ya la vimos y sabíamos que tarde o temprano iba a terminar así, lamentablemente. Así es. Hablemos un poquito de política. Con la elección de Javier Milley, o la reelección de Nayib Bukele, en sus respectivos países, ¿crees que Latinoamérica se ha desencantado del discurso del socialismo del siglo XXI? ¿Qué piensas? Es una buena pregunta. Creo que, de alguna manera, los latinoamericanos, que somos, en algunos casos, pasionales, pasamos de un extremo a otro. Creo que, como en el mundo estamos en los extremos, Entonces, nos estamos acercando a una derecha un poquito más extrema de lo normal, aunque Bukele, no lo hablo por Milley, Bukele, alguna vez, pareciera que no le gusta que lo ubiquen en la extrema derecha. Pareciera un político que, algunas veces, busca desmarcarse del político tradicional, pero a mí y a otras personas que les he escuchado decir lo mismo me recuerda mucho a Fujimori, por ejemplo. O sea, cuando yo veo cosas de Bukele, yo digo, esto ya lo vi. Ahora, sí creo que hay un descontento con, como tú dices, el socialismo del siglo XXI. Está claro que hubo un momento en que parte del mapa de Latinoamérica se pintaba de rojo y hoy ya no se está pintando de rojo y seguramente está pintándose de una derecha, pero no de una derecha, digamos, moderada, sino de una derecha un poquito yendo a los extremos. Pero me parece que esto va a ser parte de un desarrollo que usualmente nos pasa. El día que estos señores comiencen a tener menos legitimidad, pues van a irrumpir nuevamente, seguramente, extremistas de izquierda, la cosa realmente cambia. Yo quisiera que cambie, yo quisiera que tengan éxito, quisiera que Milley tenga éxito. No le deseo el mal a los argentinos, pero ojalá. He visto esta película tantas veces que ya uno se vuelve escéptico. El presidente justo del que habla, Javier Milley, pues parece que se ha calmado un poco, porque hasta se abrazó con el Papa Francisco. Dime tú, ¿te agrada ese estilo de Milley? Pues sí, lo cual te dice que usualmente pasa en la política. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. O sea, es difícil que un político mantenga sus ideales tal como lo dijo en campaña. Yo no he visto mucho. Milley parecía que lo estaba haciendo, pero vamos a ver. Ya lo están ajustando ya. Vamos a ver. Bueno, la... El labor y cómo se ha transformado en Chile también. Bueno, justo vamos a hablar de eso también. La dictadura en Venezuela, sin embargo, continúa vulnerando el derecho a los ciudadanos. Hace una semana, ese gobierno vetó la postulación de María Corina Machado. Siguen habiendo detenciones a opositores del régimen. ¿Acaso este socialismo del siglo XXI es sano para los venezolanos? ¿Por qué la ONU no es tan drástica con ellos? A ver, terrible es lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI, ¿no? O sea, desde el año 99, que comienza el gobierno de Chávez, hasta su muerte el 2013, y con la seguidía de Maduro, lo único que han hecho es destrozar a Venezuela. Destrozarla en el sentido literal. O sea, esa cantidad de gente, ese éxodo de venezolanos, no es gratuito. Y la candidata Machado, sin lugar a dudas, es víctima nuevamente de un régimen que no tiene ningún empacho en no respetar las normas, la democracia. O sea, repito, han generado una democracia paralela, una democracia que ellos le dicen democracia, pero que democracia no tiene nada, ¿no? Entonces, ahora, organismos como las Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos, yo diría que muchas veces están también con un corsé, porque no se ponen de acuerdo, es decir, ahí también tú tienes todos los pensamientos en las cabezas, no tienes gente de una misma corriente ideológica. Entonces, Venezuela tiene también auspiciadores. Irán, por un lado. China se hace de la vista gorda. Entonces, evidentemente, las Naciones Unidas tienen un manejo ralentizado, lento, propio de un paquidermo, pero yo no me atrevería a señalar que no sirve para nada, sino que tiene, de alguna manera, también ciertas limitantes que, de alguna manera, no permiten en todo el sentido de la palabra, porque la geopolítica es un tema complejo. Por otro lado, el presidente chileno Gabriel Boric fue criticado por la izquierda por sus conmovedoras palabras de despedida a Sebastián Piñeira. ¿No te parece que dio muestra de la madurez política que goza nuestro hermano país? A mí me gustó el mensaje de Boric. Me gustó porque resaltó al presidente Piñeira que creo que, más allá de que uno pueda coincidir o discrepar, fue un tipo demócrata, un tipo que respetó la democracia y me pareció muy bien que Boric hable así de él y de su familia y se refiere a sus hijos. O sea, de ahí tenemos mucho que aprender los peruanos. Ahora, en derecha, en izquierda, en centro, hay de todo. Entonces, le critican, critican que una persona de izquierda pueda valorar a alguien de derecha. Eso me parece absurdo. Uno no tiene por qué dejar de lado a la persona más allá de la democracia y sobre todo a alguien que fue un demócrata. Totalmente de acuerdo. Y en la alusión al expresidente. Nos regresemos un poquito acá a nuestro querido Perú. Existen voces que piden un Nayib Bukele para nuestro país. En tu análisis, ¿qué significa este pedido? ¿Qué te parece? A ver, es interesante el pedido porque mediáticamente Bukele llama la atención. Mediáticamente. Pero hay que analizar varias cosas. Primero, que la historia del Salvador no es la historia del Perú. Así es. La dimensión del Salvador no es la dimensión del Perú. Y en tercer lugar, la opacidad de Bukele hace que las cifras que normalmente las brinda él sean espectaculares. Ojo que se reconoce internacionalmente la calma que ha llegado al Salvador. Vamos a ver cuánto dura. Y vamos a ver cuando la gente que lo apoya, porque sin lugar a dudas hay un sector grande que lo apoya, comience a evaluar otros aspectos. Porque está bien, ya tienen seguridad. Las cifras macroeconómicas del Salvador no son alentadoras. El empleo no está creciendo. Entonces, vamos a ver cómo la gente comienza a responder y vamos a ver la respuesta de Bukele. Yo no creo que Bukele sea lo que necesita este país ni un Andrés Manuel López Obrador, porque alguna vez se piensa que bueno, entonces alguien de izquierda. No, yo creo que necesitamos realmente gestores, demócratas, y creo que Bukele está lejos de eso. Según el diario El Comercio, para las elecciones del 2026, habrá cerca de 40 partidos políticos en contienda. ¿Cuánto bien le hace tener tantos partidos políticos ahí en carrera? Dímelo. Yo creo que le hace muy mal. No tenemos 40 ideologías en el Perú. Si tendríamos, no tenemos esa cantidad de miradas. Yo creo que deberíamos apuntar a tener menos partidos políticos, pero de mejor calidad. Se comenzó bien buscando el financiamiento público, pero lamentablemente derivó en un mal uso. Creo que ahí tenemos que apuntar a que el manejo económico de los partidos políticos sea monitoreado. Lamentablemente no funcionamos si alguien no nos está mirando. Y además, ese es el lugar donde deberían nacer los futuros políticos, para evitar que aparezca pues un Antabro Humala, un Pedro Castillo, gente de la nada, que se inserta en la dinámica política. No, tenemos que buscar que los jóvenes se incluyan en la política y a partir de eso se forjen en los cuadros políticos. Dime tú, Pedro, ¿cómo la última filtración de las declaraciones de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público, esa institución está siendo cuestionada por buena parte de la opinión pública? ¿Crees que se deba refundar? No, a mí la palabra refundar siempre me asusta. Yo creo que indudablemente tenemos que buscar mejorar nuestros procesos internos, nuestras instituciones, o sea, tenemos una crisis de institucionalidad y creo que ahí no es solo responsable el Ministerio Público, en general todos los poderes del Estado, ¿no? Y yo creo que también la ciudadanía, todos tenemos responsabilidad. Creo que ese problema que tenemos recurrentemente en la Fiscalía o en el Poder Judicial son problemas que reflejan lo caótico de nuestra democracia, o sea, ¿cómo puede ser posible que en el 2021 hayamos tenido 16 candidatos? Ay, ay, ay. O sea, eso ya denota, denota lo crítico que es nuestro sistema. Totalmente. Pero bueno, al título personal, ¿qué opinas que el Congreso votó por una nueva oportunidad para reincorporar a universidades no licenciadas? No, yo estoy en contra de ello. Yo creo que necesitamos universidades mucho más fuertes de calidad y creo que si bien la reforma universitaria tenía muchas cosas por mejorar porque no era la perfección, yo creo que se estaba caminando a una mejora. Creo que y se hizo mal en insertarse en esta dinámica y espero yo que en algún momento se recule y se vuelva atrás. Ay, Mayoral, ay, Mayoral, saca tu machete, Virigo, y lo va a sacar. Estamos aquí en el segmento El Pimponazo. Bueno, en el segmento El Pimponazo les recordamos que tenemos la presencia el día de hoy de Pedro Córdoba, quien está con nosotros muy amablemente aquí en Sin Repartija. Y bueno, ahora le vamos a invitar a hacer parte de este segmento llamado El Pimponazo. En El Pimponazo te voy a explicar, Pedro, de qué trata. En El Pimponazo yo digo una palabra, tú tienes que responder con lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo? Listo, Víctor. Vamos a empezar de una vez. Estamos ¡Hopaya! Y dice así. Estado de Derecho. Lo máximo. Nuevo puerto de Chancay. Inversión. Kenji Fujimori. Reservo Opinión. Keiko Fujimori. Ojalá no postule. Liberación de Alberto Fujimori. Controversial. Vladimir Serrón. Personaje oscuro. Así como Darth Vader. Ok, ok. Junta Nacional de Justicia. Parte del Sistema. Ceviche. Lo más rico. Lo más saltado. Vamos a decir rico. Y un pisco sour. Brillante. Elecciones 2026. Dios mío. ¡Oh my God! El Congreso. Un mal necesario. Alan García. Ya no está. Los niños de Pedro Castillo. Víctimas. Equipo especial. Necesario. En los niños de Pedro Castillo, te refieres a los congresistas. Si son los congresistas, no son víctimas. Ya decía yo qué raro. Ya decía yo qué raro. Pero bueno. Si no, no me refiero a los niñitos. Me refiero a los congresistas. Así es. Y ahí victimarios. Ay, ya, ya, ya. Fujimorismo. Curiosos. No, ya. No, no. El pollo de Pedro Castillo, que lo tenemos aquí también. Personaje. Terrorismo. Lo peor. Democracia. Imperfecta, pero necesaria. Caso cocteles. Caso cocteles. Digamos que más de lo mismo. La corrupción. El grave problema. El gran problema del país se gesta ahí. Ay, ay, ay. Feminicidio. Terrible. Pedro Casillo. Ojalá no vuelva a la presidencia. Estado fallido. Estado fallido. Esperemos no llegar a ello. Un personaje peruano. Hay muchos. Sería injusto decir. No tengo una preferencia, pero digamos que hay gente que le ha hecho mucho bien al país. No suelo tener a alguien en particular. Está bien, está bien. Un equipo de fútbol. Soy aliancista. Nero, 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 nero. Nero, qué gracia del pueblo. Con razón me caes bien, Pedro. Con razón me caes bien. Abimael Guzmán. Lo peor. Ajá. Dinaboluarte. Presidenta por accidente, pero presidenta al fin. Ideología de género. Controversial. Discutible. No, no diría más. Ja, 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 ja. En Petro Perú. Que se venda. Ah. Ja, ja, ja. Y bueno, 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 bueno. La última y la más importante de todas. Y dice así. Víctor Viringo. O sea, yo. Un buen amigo. Ja, ja, ja. Ruff, ruff. Ja, ja, ja. Bueno, bueno, bueno. Vamos con otro siguiente segmento llamado Ladra son huerdes. Vamos allá. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Ya voy. Ya, ya. Ya voy. Ya. Ya está. Bueno, estamos con nuestro segmento llamado Ladra son huerdes. Pedro, te voy a explicar de qué trata. Yo digo una pregunta y tú tienes que responder con lo primer. Bueno, con lo que tú consideras es la verdad. ¿Ok? Ok. Eh, y bueno, bueno, bueno. Pero antes tienes que hacer el juramento de la verdad. Por favor, levanta tu mano. Y repite. Juro decir la verdad. Juro decir la verdad. Y por siempre la verdad. Por siempre la verdad. Por la patria. Por la patria. Y por la plata. No, 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 no. Y también por la plata. No, 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 no. Ya, entonces empezamos. Te voy a contar de qué trata. Yo hago una pregunta. Tú respondes con lo que tú consideras es la verdad. Tenemos acá al pollo que es el jurado verdugo. Por favor, pollo, preséntate. Pedro Córdoba, pollo. Nada más. Mucho gusto, pollo. Jaja, jaja. Y después... Venga, ¿qué pasa? Que lo han desplomado. Está un poco confundido. Jaja, jaja. Bueno, a ver. El pollo. El pollo. Si para el pollo lo que tú dices es verdad, hará el siguiente sonido. O sea, una vez. Si para el pollo lo que tú respondes es mentira, hará el siguiente sonido. O sea, dos veces. Y inmediatamente te caerá una descarga eléctrica hasta tu lugar donde estás haciendo el zoom. Y te quedará zancuchado ahí. ¿Está bien? Ok. Ok, vamos para allá. Empezamos. Número uno. Es mejor para el país salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Verde o falso. 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 Le cayó su descarga. Aún escucho su risa, pollo. Aún escucho su risa. Ay, pobrecito. Todavía estás vivo. Increíble. ¿Por qué lo dices? No creo que sea una buena idea salirnos del sistema interamericano. ¿Por qué? Creo que más allá de que pueden haber errores como en todo sistema, creo que se han dicho muchas cosas que no son necesariamente precisas. O sea, yo creo que se suele algunas veces estigmatizar. Creo que como todo sistema puede tener una corriente ideológica. O sea, no somos Estados Unidos, porque alguna vez se dice, ¿cómo Estados Unidos se ha salido del sistema? O sea, creo que nos falta evolucionar institucionalmente. O sea, yo creo que los países, no todos los países, son iguales en ese sentido de madurez. Cuando tengamos la madurez, probablemente podemos decir, salgámonos del sistema. Pero mientras tanto, aunque no nos guste, necesitamos que alguien nos diga las cosas. Interesante, interesante. Número dos. Es cierto. Es cierto que con los avances tecnológicos el mundo ha cambiado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es tu argumento? Yo creo que la tecnología cambia en todo ámbito de la vida. O sea, está claro que no se ha cambiado y ha tenido una incidencia. O sea, sería, creo que desconocer lo que es la tecnología y su impacto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y número tres. Es cierto. Es cierto. ¿Qué ves con preocupación la inversión del gobierno chino en el puerto de Chiang Kai? Verdadero, macho. Verdadero. Verdadero. Ahora sí. Ya no la va a contar. Ya no la va a contar. Era de alianza, o de pollo. Era de alianza. Ay, no puedes. Todavía estás aquí. Cuéntanos, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo crees así? Porque creo que no es necesariamente el modelo de país que particularmente me gusta de gobierno, ¿no? O sea, me gustaría que sea un gobierno mucho más democrático el que invierta en nuestro país. Que un gobierno que si bien tiene un capitalismo en cuanto a su sistema, digamos que no tiene transparencia en cuanto a la gestión gubernamental, ¿no? Entonces, a mí no me gusta esa forma de trabajar de Xi Jinping. Ajá, totalmente de acuerdo también. Bueno, queremos agradecer. Muchas gracias, Pedro Córdoba, por haber aceptado la invitación para poder ser parte de Xi Repartija en esta edición. No sé si te gustaría dar un mensaje a la juventud que nos está viendo en relación a cómo está viviendo convulsionado el país. ¿Algún consejo o algo? A ver, por favor, adelante, la cámara es tuya. Gracias, Víctor. En primer lugar, me he sentido muy bien. Creo que este tipo de espacios lúdicos son necesarios. O sea, me ha gustado la estructura de este programa porque hemos hablado de cosas importantes, pero de una manera lúdica, no formal, sino justamente de una manera sencilla. Entonces, esto demuestra que los contenidos también pueden llegar a la gente no necesariamente con ese formalismo que tienen los programas noticiosos. Entonces, me gustó mucho esta dinámica porque se han hablado de cosas interesantes para la gente desde una perspectiva también interesante, llamativa, fuera de lo común. Así es que te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Así que cualquier cosa estamos coordinando. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más. Gracias. Un aplauso para Pedro Córdova. Nosotros nos vemos en la próxima edición de Cien Repartija, como siempre con Víctor Biringo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Instagram, TicTec, de X y de Facebook. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.